Sí, pero bueno, nosotros no debemos caer en la equivocación ni en el pecado de compararnos con nadie, ¿no? Somos conscientes de cómo estamos nosotros, tenemos que afrontar nuestra realidad y nuestra situación y saber que de nosotros depende y no va a venir nadie, ni nos podemos consolar con la situación de nadie si nosotros no trabajamos y no hacemos la cosa bien. ¿Cómo has visto al equipo? ¿Cómo estás con canciones? Bien, bien, lo he visto bien, lo he visto con muchísimas ganas, ¿no? Yo creo que esta semana ha venido muy bien a todos en general para limpiar la mente, para sacarnos un poquito las malas sensaciones que veníamos arrastrando y ha venido con fuerza, ha venido con muchísimas ganas, sabiendo que tenemos ahora dos partidos complicadísimos, pero son seis puntos y nosotros por lo menos nos vemos en condiciones de disfrutarlos. Baja Arribas, la tercera opción es de entrar en el 11. Yo siempre confío en mí, ¿no? Si yo mismo no confiara en mí, no solo en este partido, sino en cualquiera, ¿no? Pero bueno, estamos realizando buen trabajo todos los centrales, en este caso pues Rolo y yo que somos los que estamos un poquito en la sombra, cualquiera de los dos puede tener la oportunidad de jugar en Sevilla, tanto él como yo que estamos trabajando para ello, y bueno, el místico no va a ser que decir. Bueno, sí. Lo digo, si hace más peligroso en Sevilla la situación en que está. O es que están, que bichen en el aire, que no sé qué. Sí, desde fuera, porque luego desde dentro sabes que cada casa es diferente y es un mundo, pero desde fuera parece ser que sí, que es un club, es que la masa social, digamos, influye mucho en el estado de ánimo del equipo. Porque bueno, nosotros sabemos que ellos, o somos conscientes más que saberlo, que ellos pues pueden estar atravesando una situación complicada, una situación en la que sí se puede ir allí a hacer daño y a ganar, pero ya te digo, dependemos de nosotros mismos, no porque su situación sea de una manera o de otra, vamos a llegar allí nosotros y nos van a decir, bueno, ahora... Y con esta situación siempre se dice...